A casi dos años de ser destituido como consejero presidente del Instituto Federal Electoral, el IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez vino a Cancún, como coloquialmente se dice, a escupir al cielo. Y es que pareciera que hasta ahora se da cuenta de algo que siempre ha existido, pero que en su mandato se empecinó en ignorar o nunca quiso ver, que México vive y padece una democracia imperfecta. En el marco de la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, el también incipiente escritor apunta que de nada sirve contar votos si no se traducen en gobiernos responsables. Su libro, Así lo viví, retrata la historia del descalabro político y electoral más importante de la joven democracia mexicana, la que asegura carece de demócratas y que al frente del IFE nunca denunció. No obstante, consideró que el próximo lunes, cuando se cumplen 20 años de fundación del máximo árbitro electoral del país, habrá que reconocer que hay mucho más pluralismo que hace dos décadas. Hoy tenemos un país más plural, tenemos un país más libre y tenemos un país con más equilibrio de poderes. Pero esos tres avances vienen acompañados de una democracia profundamente clientelista, de una democracia que no ha podido combatir el germen de la corrupción y de una democracia que ha generado gobiernos ineficaces. Dice que esa aparente contradicción entre una democracia más plural y eficaz y otra con más libertad pero corrupta, es uno de los dilemas que México tiene por resolver en el futuro inmediato. La medicina para ello, sostiene Ugalde Ramírez, es la concreción de reformas que modifiquen el esquema clientelista. Es decir, hay que renovar el modelo de rendición de cuentas de los partidos. La reforma fiscal para que los gobiernos sean responsables de lo que recaudan y de lo que gastan. Y que tiene que ver sobre todo, y también tiene que ver con la manera de que los organismos sindicales y empresariales sean más transparentes en la manera como gastan y la manera como operan. El extitular del IFE sostiene que México ahora es un país mucho más plural y libre, pero con una democracia imperfecta, incompleta y pervertida, donde los votos no se han traducido en un Estado de Derecho. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.